Y soy el encargado de este proyecto. Dicen que esto está acabando con el agua, que ya no hay agua en Nuevo León, que los regios no se bañan. Entonces, ¿usted qué puede decir de eso? Con lo que andan haciendo, que también según va a ser como un área hotelera y ese tipo de cosas. Es lo que anda diciendo, la verdad yo ni soy de acá. Hay muchas versiones, ¿verdad? La realidad es de que esta crisis hídrica que vive el estado de Nuevo León, hay un clamor de la ciudadanía de hacer algo, convertirle en una oportunidad. Estamos viviendo una época insólita en esta presa, Rodrigo Gómez La Boca, con tan poca agua que tiene en este momento, ¿verdad? Está a escasos 10% de su máxima capacidad. Entonces, lo peor que se podría hacer es quedarse con los brazos cruzados. Dejar constancia. Que la presa de La Boca está completamente llena sábado 10 de septiembre del 2022. Aquí es donde están haciendo, miren, donde están los postes. Ahí es donde están los postes de luz, en la carretera. Ya están haciendo, ya están mochando el cerro. En la parte de arriba ya le hicieron camino, ahí lo pueden ver. Y ya le hicieron camino en la parte de atrás. Van a tumbar toda esa meseta. Van a, increíblemente van a tumbar todo ese cerro. Y lo van a hacer casas. Miren, este es el cerro que les digo. Ya le están haciendo camino por arriba, le están haciendo otro camino más arriba. Y como no hay entrada, la entrada la están haciendo por esa cañada. Están haciendo un camino. Se van a meter por la parte de atrás y van a fraccionar toda esta zona de aquí. A vistas y con permiso y con complicidad del alcalde de Santiago en turno, del alcalde anterior, de los congresos. Y pues es un crimen ecológico, lo tengo que denunciar, perdónenme. Increíble, miren, ahí está la máquina trabajando. No quiero ser sarnoso, pero se están robando terreno que nos corresponde. Y a la vista de las autoridades municipales. Lamentablemente no hay capitanía de puerto. Increíble, pero cierto, no hay capitanía de puerto. Miren la cantidad de tierra y de terreno que se están robando ahí. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron eso? ¿Ya vieron ese saqueo? Eso sí es no tener abuela. No frieguese. Todo eso era agua. Todo eso de ahí, todo era agua. Son millones de metros cúbicos de agua que se están robando. Toda esta zona de aquí, todo esto es relleno. La presa se metía, increíblemente, 200 metros hacia allá. Eran gallineros. Cuando yo era niño, ahí eran gallineros. Luego los inundó la presa. Y toda esta zona de aquí, del arroyo de las cristalinas, está completamente relleno. Cuando gusten, con mucho gusto les paso. Es un político muy importante aquí de Nuevo León. Rellenó todo esto, junto con su cuñado. Un empresario de medio pelo aquí de la localidad. Miren esto. Díganme si es justo. No vayan a pensar que hablo con el estómago, ¿eh? Era donde está aquella casa. Tuvieron muchísimo tiempo para limpiarla, para darle mantenimiento a la cortina, para desasolvar. Con los 70 millones de pesos que gastaron en el inútil avión para bombardear nubes, que nunca se usó, hubieran limpiado todo, remozado la presa, la cortina y hubieran hecho mucho por. Se han dado muchos permisos para extracción de agua, sobre todo en extracción de tipo de agua subterránea en el estado de Nuevo León. Y, por ejemplo, si hay consumos fuertes en la área de la industria en varios municipios del estado y en el área metropolitana de Monterrey, por ejemplo, aquí, en este caso, en Apodaca, está este consumo, o sea, este permiso, esta concesión, de 650 millones de litros para fábrica de hielo Apodaca. Grupo Industrial Nexus, 428 millones de litros. Servicio Estrella Azul de Occidente, 200 millones de litros. Bebidas Purificadas, 1.400 millones. Whirlpool, 470 y 222 millones. Prolec, 130 millones. Cervecería, Cuauhtémoc Moctezuma, 710 millones. Ucar, Carbón Mexicana, 1.239 millones. Ternium, 1.371 millones. Y estas dos empresas, 300 y 600 millones de litros. Sí, es importante el volumen que se ha concesionado a la industria, pero es mayor todavía en el sector agrícola. Ahora, no nomás hay esta irregularidad. Veamos, en este sexenio se han otorgado permisos, también, en el sexenio de la 4T. El consumo anual de las presas superficiales, que se supone darán abasto a la zona metropolitana de Monterrey, las cuales son tres, el cuchillo, la boca y Cerro Prieto, y no más debían estar dedicadas a este tipo de abastecimiento, han tenido, en realidad, una demanda que ha ido variando, de acuerdo a la tasa de crecimiento de la población reportada por el INEGI, de alrededor de 2.59% anual. En el último año, el consumo ha sido alrededor de 362 millones de metros cúbicos. Por ejemplo, aquí decimos, miren, el consumo, en el último año, en el 2022, en el estado de Nuevo León, que se abastecía con, o que se abastece con las presas del cuchillo, de la boca y Cerro Prieto, es de 360 millones de litros, es de 360 millones de litros, y sólo en estos tres municipios, el agua que se ha concesionado para uso agrícola, agua subterránea estamos hablando, no estamos hablando del agua superficial que tienen las presas, en sólo estos municipios, perdón, en sólo estos tres municipios, que son Cadereyta, Linares y Montemorelos, se han concesionado 300, casi 378 millones de litros, mayores que los 362 millones de litros necesarios para el consumo de 2022 en la zona metropolitana de Monterrey, o sea, en sólo estos tres municipios, y en los demás municipios, para el sector agrícola, se han concesionado un total de 486 millones de litros, o sea, es ilógico, ¿por qué? porque es ilógico y porque es incongruente, en la administración del Bronco, se mencionó mucho que a 2015, la regional hidrológica administrativa Río Bravo, en la que se ubica la mayor parte de Nuevo León, se encontraba a niveles de estrés alto, de acuerdo con la clasificación del grado de presión de Conagua, al tenerse concesionado 9.524 hectómetros cúbicos de los 12.352 hectómetros cúbicos de agua renovable al año. En los usos por sector agrícola y pecuario, a pesar de ser el sector con mayor agua asignada, 71% del total, existe un profundo desconocimiento del uso del agua en este sector, derivado de la falta de medición de los usuarios y falta de aplicación del marco normativo por parte de la Conagua. En general, la información que se tiene consiste en las concesiones que otorga la autoridad de agua, mismas que están registradas en el Registro Público de Derechos de Agua. Sin embargo, no se sabe exactamente cuánta agua realmente se aprovecha para los fines que fueron asignados. En ese sentido, se aborda el uso del agua agrícola y pecuario a través de las concesiones otorgadas y la productividad del sector, que la Conagua debida de atender al no existir medición de agua en el sector, los análisis tenían que partir de los títulos de concesiones, representando esto un grave problema de disponibilidad de información. Por ello, al contar únicamente con las concesiones, no se puede hablar realmente del agua utilizada en la agricultura, sino de la asignación de agua a la agricultura. Existe una brecha significativa entre concesión y uso. Este tema es fundamental por la relevancia relativa del sector, los volúmenes asignados. Para alcanzar la seguridad hídrica, es fundamental que en el Estado se lleve a cabo una correcta medición en todos los sectores. A partir de los datos de uso real, se podrá profundizar los análisis. Sin embargo, por la opacidad que representa la falta de dicha información, es de suponer que una vez que se lleve a cabo la medición en la agricultura, se podrán implementar políticas públicas de alto impacto, como lo sería el ajuste de concesiones y liberación de volúmenes.